Muy buenas, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, a vuestra casa de Fórmula 1. Hoy vamos a hablar de una noticia que salió ayer mismo, ayer por la tarde. Estoy haciendo el vídeo hoy porque no he podido hacerlo antes, lo comenté por redes sociales, también lo comenté por la pestañita de comunidad. Y la noticia que salió ayer, muy importante, es que el Gran Premio de Turquía se acaba cayendo del calendario. Un Gran Premio de Turquía que se puso en el calendario para se sustituir al Gran Premio de Canadá. No se podía disputar el Gran Premio de Canadá debido a restricciones de coronavirus. Ya sabemos, al final en Canadá no se iba a disputar. Bueno, se iba a disputar, se pensó a disputar a puerta cerrada, luego al final vieron que hubiera sido más pérdida que otra cosa y se acabó cancelando. Se puso el Gran Premio de Turquía en su sustitución en vez del Gran Premio de Canadá, íbamos a viajar al Gran Premio de Turquía. La verdad que era una pena dejar el Gran Premio de Canadá, porque es un circuitazo, es uno de los mejores circuitos y ya sería el segundo año consecutivo, pero por lo menos viajábamos al Gran Premio de Turquía, un Gran Premio en el que el año pasado nos dio una carrera increíble y donde ganó al final Lewis Hamilton su Mundial. En lugar, como digo, del Gran Premio de Canadá teníamos el Gran Premio de Turquía, pero finalmente se ha tenido que cancelar. La cosa es que de Gran Bretaña viajar a Turquía necesitas una serie de condiciones, necesitas hacer una cuarentena, básicamente, debido a todas las restricciones del COVID y todo lo que ya sabemos, ¿no? Que pues el mundo sigue muy metido en eso después de un año, ¿no? Entonces, debido a todas esas restricciones no se podía viajar. Por ejemplo, la final de la Champions que se iba a disputar en Istambul tampoco se va a disputar por eso mismo, ¿no? Los dos equipos son ingleses, tenían que viajar a Turquía y no van a poder. Lo mismo con la Fórmula 1, se planteó incluso cambiar las fechas con Azerbaiyán, porque las fechas sean distintas, entonces a lo mejor si se hubiera podido hacer la cuarentena, se planteó cambiarlo con Azerbaiyán, Azerbaiyán no quiso, no quiso cambiar su fecha y al final se ha tenido que cancelar el Gran Premio de Turquía. Es una noticia mala, como digo, no solo por el cancelamiento de un Gran Premio, de un Gran Premio que no nos podía dar una muy buena carrera, ¿no? Y que hubiera sido una carrera muy interesante y un circuito en el que hemos ido muy pocas veces, sobre todo en estos últimos años, sino que además en sustitución ha entrado un Gran Premio diferente al Gran Premio de Styria. ¿Qué es este Gran Premio de Styria? Es el Gran Premio de Austria, repetido dos veces y he cambiado el nombre porque no pueden tener el mismo nombre. Así como estoy viendo en la pantalla que es como quedaría el calendario, ¿no? El Gran Premio de Francia se ha adelantado una semana, se disputó una semana antes, que ahora hablamos de eso. El Gran Premio de Styria se disputaría en las fechas del Gran Premio de Turquía y luego se disputaría el Gran Premio de Austria. El Gran Premio de Styria y el Gran Premio de Austria son exactamente del mismo circuito, la misma disposición. Por eso digo que a mí no me gusta porque sí que en 2020 fue inevitable, ¿no? Y era bueno para acabar haciendo 17 carreras, que tuvimos dos Gran Premios de Austria, tuvimos dos Gran Premios en Silverstone y tuvimos dos Gran Premios en Bahrein, por ejemplo. Pero hoy en esta temporada, ¿no? Que no tenemos tanta restricción, que no es como que se tuvo que empezar el calendario en agosto, entonces a mí me hubiera gustado incluso más que se hubiera llegado a cancelar, que se hubieran hecho 22 carreras, a disputar una carrera más en un circuito que en el que ya vamos a visitar, ¿no? Y a hacer dos carreras y dos semanas seguidas en el mismo circuito, ¿no? Pero veremos a ver qué tal, seguramente cambiarán un par de cosas sobre todo. Al final obviamente no es lo mismo de semana a semana, pero veremos a ver qué tal. Pero a mí no me llega a agradar del todo que se disputen dos carreras en un mismo circuito. Veremos a ver qué tal sale. Y eso lo estoy diciendo que a mí el Gran Premio de Austria me gusta un montón, me encanta el circuito, me encanta el Red Bull Ring, pero, y el año pasado tuvimos dos carreras y las dos carreras me gustaron bastante, pero sí que no me llega a agradar, no me llega a gustar del todo eso de tener dos calendarios, dos carreras en el mismo circuito y además seguidas, porque son una semana uno y la semana siguiente otro. Y como digo, es muy importante que el Gran Premio de Francia se adelanta una semana y ¿por qué digo esto? No sé si os acordaréis que en este canal ya lo hemos hablado también, que Grosdian iba a tener un test de demostración, también iba a hacer un par de vueltas de demostración en el Gran Premio de Francia. ¿Qué pasa? Que ahora adelantándose una semana coincide con la Indy 500, que es competición en la que está corriendo Grosdian y que además justo ayer mismo consiguió su primera pole, así lo meto también de bonus, ¿no? Bueno, pues iba a hacer su demo de demostración y un par de días después iba a tener un test privado para él, para correr con el Mercedes. ¿Qué pasa? Que ahora como le coincide no va a poder hacer la vuelta de demostración. Lo ha dicho Mercedes en su cuenta oficial, que sí se va a hacer igualmente el test de pretemporada, no el test de demostración, vamos, que lo van a hacer igualmente, que no es problema eso, pero la demostración no la va a poder hacer porque Grosdian está compitiendo en la Indy 500 y no va a poder estar, básicamente. Es una pena, no vamos a poder ver a Grosdian en el Gran Premio de Francia, pero aún así podrá hacer sus vueltas si tendremos la vista, porque tendremos imágenes y todo eso de Grosdian corriendo con el Mercedes. Así que es una lástima por ese lado, pero al final sigue teniendo su test de demostración, vamos, tiene su test para despedirse de la Fórmula 1. Y no hay nada más, como digo, última vez que os lo digo, este es como queda al final el calendario final, que el único cambio que ha habido es que al final se mete el Gran Premio de Austria y se cambian un poco las fechas del Gran Premio de Francia, el Gran Premio de Austria y el Gran Premio nuevo de Estiria y desaparece el Gran Premio de Turquía, ya desapareció el Gran Premio de Canadá. Así que eso es todo por este vídeo, muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final, espero que os haya gustado. Ya sabéis, este vídeo llega un día después porque no he podido hacerlo antes. Si queréis ver las noticias al minuto, en el momento en el que surgió, me podéis seguir en mi cuenta de Twitter, también podéis seguirlo en la pestañita de comunidad que ahí lo voy diciendo, así que nada, muchas gracias por haber visto este vídeo al final, como digo, darle un like, suscribiros y darle a la campanita. Si os ha gustado, dejadme en comentarios lo que opinéis, si os gusta que haya dos Gran Premios de Austria, si os gusta o no os gusta que también hayan cancelado el Gran Premio de Turquía, dejadme todo eso en los comentarios que estaré leyéndolo. Muchas gracias y un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!